Linda, les tengo una noticia Ya regresé, regresé, regresé King Luisa confirma que regresa a las redes sociales Lee con atención La cantante mexicana King Luisa Después de haber anunciado su retiro Avisa que regresará a las redes este próximo 29 de febrero Ok, la cual esa fecha también sacará su deluxe de amor Están preparados para el regreso de la reina Ya ves, no se va a ir Este 29 regresa con todo Ahorita está de vacaciones Disfrutando con su familia Así es, se confirmó que este 29 de febrero Que ya no falta nada King Luisa al fin vuelve a estar activa en las redes sociales Y con muchas sorpresas Y miren lo que puso Linduras, estén pendientes de mis redes Que muy pronto regresaré a subirles contenido nuevamente Eso quiere decir que la lindura ya se arrepintió de lo que dijo Y ya va a volver otra vez a las redes sociales O sea, no que se iba a retirar Incluso salieron hasta memes Hoy ya subí un video Así que tienen que ir a ver lo que está buenísimo Pueden creerlo Ya vuelve ya Al parecer se habrá arrepentido ¿Qué será, no? Pero qué raro que la lindura mayor haya puesto eso en Twitter De que esté muy pendiente Que ya va a regresar para subirle nuevamente contenido A quien le da igual todo ¿Quién es la más puta? ¿Quién es la que mal piensa todo? ¿Quién es la más fotogénica? ¿Quién es la que más liga cuando salís? Se arrepintió Kimberly o Aiza se volvió a arrepentir Y al parecer esta vez vuelve a las redes sociales con todo ¿No? No que supuestamente se había ido Pero bueno, es una buena noticia En especial para la lindura Porque supuestamente estaban llorando por el retiro de Kimberly Ya que hace mucho tiempo no sube contenido Gente, está un poco desaparecida Pero su esposo, o su esposo mejor dicho Disculpen, al contrario Está más activo más que nunca Videos en YouTube, historias Y es el que nos mantiene informada de la lindura mayor Pero la lindura puso en Twitter que sorprendió y alarmó Y aparte alegró a un montón de seguidoras de linduras Que la lindura vuelve con todo este 29 de febrero Ya que hasta ahorita no ha nacido otra influencer A pesar que ya lleva un buen tiempo desaparecido Un buen tiempo sin redes Un buen tiempo sin subir video Ni un TikTok en su canal Ni una música A pesar que ya lleva un tiempo A pesar de eso Nadie ha podido reemplazarla Ni igualarla ¿No? Porque Kimberly o Aiza siempre será Kimberly o Aiza Este 29 de febrero Apúntalo en tu agenda En tu diario En el manáque En cualquier lugar Pero la lindura se viene con una sorpresota ¡Salté! ¿En qué champitas andas, Robert? ¿Por las noches eres héroe? Eh... Pudo haber sido hace mucho ¿Ah, sí? Esto es un traje de vagos, nene Que no te vean con él Toca con la otra Yo me aburro Deborame Qué bonita noticia En verdad O sea, que de repente Habrá pensado en las cosas Habrá dicho No, yo sé mi lindura No puedo vivir Porque ella se acostumbró Toda una vida, gente Si hablamos de Kimberly Kimberly de la adolescencia Se ha acostumbrado todo A grabar videos A esto Obviamente es parte de ella Ya Despertaba Con qué video grabaré hoy Para mi lindura Qué historias Qué contenido Entonces ya Uno cuando se acostumbra a algo Y es parte de tu rutina Lo vuelve, ¿no? Entonces la lindura Ahorita extrañará hacer videos O subirle contenido Grabarle Y hablar con su lindura Que era lo que le encantaba hacer, ¿no? Yo creo que eso La habrá removido su corazoncito Para que la vuelva a convencer A que vuelva a las redes sociales Esta vez Para toda la vida, ¿no? Porque este 29 de febrero Kimberly Loaiza Nos sorprende con todo Ahorita se anda disfrutando De sus vacaciones Con su familia Porque sí Hubo un tiempo Donde ella colapsó De mucho trabajo Porque un álbum Gente Un álbum Con una marca muy importante Como es Warner Music No es fácil grabar Si ya En este caso Si le costó Como que al parecer Le chocó mucho Tanto trabajo Video Contenido Marques Y todo eso Lo que se dedica A la lindura mayor Que colapsó Y quiso pensarlo Retirarse un poco De las redes sociales Aparte un poco De marketing Como lo dijo, ¿no? Para ganar un poco De milloncitos de dólares Obviamente, ¿no? Porque obviamente Firmar un disco Con una marca muy grande Como Warner Music Que hay dinero De por medio Entonces de repente Me hicieron marketing Y todo eso Y ella colapsó Ahí, ¿no? En tanto trabajo Porque hasta para mentir Hay que pensar ¿No? Hasta para mentir Hay que pensar la idea Aunque todo lo fue Juan ¿No? Pero igual En este caso Ella colapsó Y en esta parte Se está dando Unas vacaciones Pero ya lo confirmó Gente Y ella me ha publicado En sus redes sociales En este caso En la plataforma De Twitter Este 29 de febrero Regreso con todo Para anunciar Las canciones que faltan Y aparte Para subir El nuevo contenido Eso quiere decir Que nuevamente El video Y el canal De la lindura mayor Estarán activos ¿Qué raro? ¿Sí? Porque mucha gente Decían que era pura mentir Que Kimberly Nunca seguía gente Porque obviamente Así como anunció Salieron mucha gente A hablar A hablar Y a hablar Ya saben Que la lindura Siempre es criticada Por todo Y la gente dijo Si subiera Ellos de verdad En este caso Hubiera su canal Lo hubiera eliminado Lo hubiera bloqueado Temporalmente ¿No? En este caso Su canal Sigue activo Eso quiere decir Que en cualquier momento Puede volver a subir Un video Esa es una pista Que nos dio Un chico Que empezó a hablar De esto Pero bueno En este caso La lindura Tiene derecho A tomarse Sus vacaciones Necesarias Si es que De repente Colapsó De tanto trabajo Tanto estrés Porque obviamente Ser influencer Y como es ella Que tiene Bastante millones De seguidores De contenido Obviamente Habrá colapsado Pues no Pero ya anunció Que el 29 Regresa con todo Mi nombre Mi edad Así como te digo Incluso mamá De dos niños Precioso En esa época Cuando ya había tenido A Quima Apenas 22 añitos Wow No como es No bien Súper chiquilla Súper Bueno yo le diría Como una adolescente Madura No pero Se fue mamá Muy jovencita Pero está bien Que bien Le aceptó En la vida Su hija Lo amó Con todo el corazón Y si De los 22 años 21 Eso es ser mamá Súper jovencita Y lo aceptó Y después vino Juanito Ese bebé hermoso Entonces Tantas cosas Que le han pasado De la lindura mayor Que es obvio Que necesita Unas vacaciones Con su familia Con los seres Que más ella quiere Ella ahorita Está feliz En el crucero Disfrutando Disfrutando Como no se imaginen Y un crucero De Disney Imaginen Si saben Cuánto cuesta eso Te lo rento Si quieres Así que ya saben Este 29 de febrero Ya está anunciado Y confirmado Por la misma Kimberly Loaiza En este caso Ya no le extrañen más Porque ya tiene Fecha Su regreso Y la boda Hay rumores Que la lindura Ya sacaba sus vacaciones Y regresan a México Ya que muchos familiares Como César Pantoja César Loaiza Su hermana Tiffany Y otros familiares Que ya están en México Y dudo mucho Que la lindura Haga su boda En los Estados Unidos Si su prima Que es como su hermana Si su propia hermana Real César Loaiza Y el hermano César Pantoja Quien es Bueno Perdón El de Juan Quien es César Dudo mucho Que no estén en la boda Así que Hay muchas probabilidades Que la boda Sea en México Porque hay muchos Conocidos Y familiares Y supuestamente Estamos a unos Cuantos días De la boda Ya que ella misma Anunció Mediante sus videos De YouTube Que se casaría En enero Porque tuvo que Aplazarlo Por la Anunciación Del disco Su lanzamiento Y todo eso Mala Mala Pero no la sentiste Se dieron Mala De volví Te tocó A ti Perdón De volví